Porque mira aquí trae 51, 48 y 43, o sea es más ancha, pero ahí está esta, así por el precio que pactamos, arre Lulú, arre con la que va arriba y aquí tengo la rueda, si te gusta esta, esta me eres, si no ahorita voy a limpiar otras dos, ahí va.